Música 66 contenedores de 20 metros cuadrados cada uno en el estacionamiento de la Universidad Pública de la ciudad de Ambedes en Bélgica forman el proyecto de investigación Poliopolis, el cual trabaja en una vacuna para contrarrestar la polio. Me encuentro en la Universidad de Antwerp, en donde está ubicado en el interior de esta universidad Poliopolis, que es un sitio de investigación para la erradicación de la polio. El año pasado se llevó a cabo la primera investigación. Conozcamos este lugar. Periodistas de Centroamérica y el Caribe visitamos las instalaciones de Poliopolis. El médico Pierre Van Damme, que está a cargo del lugar, dirigió el recorrido y explicó que más de 300 personas acudieron al proyecto para ser voluntarios. De ellos, fueron seleccionados 15 personas que vivieron en estos contenedores durante 28 días, para probar la nueva vacuna contra la polio. Todos los participantes recibieron en su primer mes de vida la vacuna contra la polio, por lo tanto, no corrían el riesgo de contraer esta enfermedad. Para evitar el sesgo, la identidad de cada candidato a vacunar no se reveló hasta que se complementó la prueba. Bueno, porque de la atención que la media tenía para el estudio, como había mucho interés de los medios de comunicación en el estudio, no tuvimos que hacer ningún esfuerzo. Teníamos más de 300 voluntarios que querían participar en el estudio. Y luego empezamos a organizar las sesiones de información por la noche. Y luego seleccionamos, en realidad, filtramos, until we had more or less 40, 35 to 40 subjects per group. Once you really can prove the vaccine efficacy in a outbreak situation, for instance. Dice, la eficacia de la vacuna probablemente se demostrará en el momento de un brote. Poliopolis está equipada para hacer cómoda la estadía. Habitaciones privadas con aire acondicionado, con espacios de trabajo, sala de televisión, juegos y una sala de ejercicios. El estudio es financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates. El médico Van Damme explicó cuál es el costo del proyecto. La construcción del sitio, primero. Creo que es algo más o cerca de un millón de euros. Como un millón. Un millón de euros. Con todo el material, los equipos y los materiales. En lo que va del año 2018, se han presentado en todo el mundo ocho casos de polio. La región de las Américas se ha declarado libre de polio. Sin embargo, para llegar a la erradicación total de la enfermedad, se necesita más investigación y la erradicación del polio vacunal. Hay tres tipos de polio. Polio 1, polio 2, polio 3. Están contenidos en la vacuna oral que recibimos de hace muchísimos años. Polio 2 está prácticamente desaparecido. Los casos de polio 2 que hay son por vacunas, como ya hablamos. Entonces, actualmente, pues hay una región hacia el norte de la India, donde todavía por una zona de mucho conflicto, se presentan todavía casos. Como vimos, por lo menos el año pasado hubo unos 22 casos. Este año todavía se están reportando. El doctor nos mencionó que hubo hasta ocho casos ya reportados para este año. Entonces, tenemos que saber que se ha controlado en muchas zonas. Afortunadamente, la región de las Américas, una vez más, como ha sido ejemplo para otras vacunas, ha sido declarada libre de polio. Flotes de polio aún se detectan en Asia y África. Esta investigación va en su primera fase y debe de cumplir en su totalidad cuatro fases. Para Sin Reservas, desde Bélgica, Slim El Garejo. ¡Suscríbete al canal!